¡Seguimos señores con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias! Señores, el gobierno sigue insistiendo en la reforma constitucional y desde la oposición le están diciendo al gobierno que si ellos intentan reformar la constitución los opositores hasta se lanzarían a la calle, que van para la calle a protestar los de la oposición. Al menos esta fue la reacción de algunos legisladores a los que se le preguntó sobre qué opinan sobre esto de que el gobierno va a convocar a una reforma constitucional. Varios legisladores opinan sobre este tema. Vamos a ver qué dicen. ¿Es el presidente de la Cámara de Diputados que no descarta la posibilidad de que en esta legislatura se puedan conocer esas reformas que impulse el presidente de la Cámara de Diputados? Claro, nosotros estamos a espera, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, decimos que no descartamos en esta legislatura, pues entre estas reformas de las que se ha hablado, que son varias reformas, pues hay una reforma integral, ya que nosotros esperamos que llegue al Congreso, nosotros le damos a espera y ya después de tener en la mano, pues ya le damos más detalles. ¿Qué le dice la oposición que hace que todavía insisten que se van a tirar a las calles si traen esas reformas para acá? Bueno, lo primero es que no se puede predecir sobre algo que no conocemos, porque nadie conoce de qué se trata, es decir, que eso es adelantarse a los acontecimientos y además es una demostración hasta de inmadurez, porque ¿de qué vamos a protestar si nadie lo conoce? Nadie sabe de qué estamos hablando aún. Es decir, que nosotros lo que le pedimos a la oposición, calma, paciencia, que en su momento, pues se dará a conocer lo que llegue. Hay que ver cuál es la prioridad de este gobierno, cuáles son las prioridades que tienen ellos. Entonces, si hay 12 reformas que ya el presidente de la República le ha anunciado, cuáles le entienden que son las más importantes, si le conviene el país. Nosotros como partido de oposición vamos a estar ahí, ojo visor, vamos a estar ahí frente al Congreso, frente a donde ellos quieren que estemos, pero vamos a estar defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano. El 30% de los dominicanos pensantes que votaron por la fuerza del pueblo, a ese pueblo que tenemos que defender. O sea, ¿ustedes tomarían las calles si el gobierno se alista a presentarla? Si es necesario, tomaremos las calles y tomaremos el Congreso, lo que tengamos que tomar. Lo que sí tenemos que hacer es defender los mejores intereses del pueblo dominicano. Yo entiendo que no hay necesidad de modificar en este momento ni la condición, ni la reforma fiscal. Hay que esperar que ya lleguen las nuevas autoridades en este Congreso. Es lo que la prudencia, en este caso, amerita. Pero ya ellos, con su mayoría mecánica, evidentemente tendrán la última palabra. La reforma constitucional, más parada de la palabra, los hechos, con la mayoría que tiene el TDR. Bueno, entendemos que en el Congreso hay que buscar consenso. En el consenso se supone que deben haber conversaciones al respecto. De lo que sí estoy segura es que el Partido Fuerza del Pueblo es un partido que nace de la defensa de la Constitución. Y por eso entiendo que, de alguna manera, vamos a estar ahí vigilantes y, sobre todo, de pie para evitar cualquier tipo de situación o de acción que vaya en contra del beneficio de nuestro pueblo dominicano. ¿Ustedes acatarán la decisión que toma el partido al respecto? ¿Es que las están en la calle? ¿Es que hay que hacer huelga o lo que sea? Bueno, aquí no somos partidarios de la violencia, pero sí tenemos derecho a la protesta, sí tenemos nuestras curules para elevar nuestra voz, sí tenemos el favor de ustedes, los medios de comunicación, para hacerles saber a la gente lo que está pasando. ¿Qué palabra diputado, Alfredo Pacheco? Bueno, esto es democracia, pero yo entiendo que no se puede alterar el nombre en público. Y ya tendrán las consecuencias que ellos entienden que provoquen, ¿no? ¿Verdad? Pero no es lo más idóneo en un país con democracia como estamos viviendo. ¿Y cuáles son los... Bueno, señores, los de la oposición dicen que si tienen que irse a la calle, se van a tirar a la calle. Y los del gobierno dicen que el gobierno tiene derecho y que va a aprobar. Que el gobierno tiene derecho y que va a aprobar la reforma constitucional. ¿Y cuál es la preocupación? Dicen desde la oposición que lo que quiere el PRM es modificar la constitución para quitar el 50 más 1 que es necesario para ganar las elecciones en primera vuelta y para también quitarle el nunca jamás de la constitución. El nunca jamás, que es el término que se utiliza para quitar la reelección consecutiva. O sea, un presidente puede ir por una reelección, pero después de ahí nunca jamás podría volver. Y eso le preocupa a algunos que no quieren entender, que no quieren entender que hay que conservar el sistema que se está ahora mismo. Que cuál es el sistema que tenemos ahora, de que un candidato o un presidente puede ir por una reelección, pero después de eso no puede volver nunca jamás. Y esa es la decisión que hay, que hay en la actualidad. Esa garantía se la está dando Luis Abinader. Pero quienes aprueban la modificación a la constitución son los congresistas. Y los congresistas, algunos han dicho que van a tratar de modificar eso para que Abinader pueda volver. Ahí que está el problema, que ellos sí quieren modificar la constitución. Pero hay que esperar. Esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Porque lo importante es que se trate de buscar el consenso. Que no se siga tratando de imponer la mayoría. Que se busque un consenso para esa posible reforma constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!